Aunque son varios los delitos de alto impacto que han registrado reducción en la ciudad, el homicidio con 23% en el primer semestre de 2024 comparado con el año anterior es el que más impacto ha tenido. Hoy son 39 homicidios menos. Con estos resultados, la tasa estimada de homicidios es de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando en 1991 la tasa era de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. Llevamos ya tres meses consecutivos con las cifras de homicidio más bajas de los últimos 40 años. Estamos hablando que el mes de abril, mayo y junio en particular presentan cifras muy inferiores a las que presentaba la ciudad en los últimos años. En la ciudad se han intensificado las operaciones de seguridad, realizando más de 1.500 intervenciones, incluyendo 48 megaoperativos, aumentando las capturas en 15%, 1.216 capturas más que en el primer semestre de 2023, incluyendo incrementos del 13% en capturas por homicidio, 25% por extorsión y también aumentando la incautación de armas de fuego en 63%. A través de tres factores. El primero, la articulación, que es el que acabo de mencionar, con todos los entes dedicados a brindarle seguridad a la gente. El segundo, mayor presencia institucional, ¿qué estamos haciendo? Más operativos y más intervenciones puntuales en cada uno de los territorios donde se presentan los delitos. Y la tercera, la ofensiva. En materia de homicidios, Medellín se ubica por debajo de la media nacional. En el país, la tasa está en 25,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que la capital paisa solo alcanza 11. Los operativos continuarán en todas las comunas y corregimientos.